Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia La última vez que la vi, ella andaba con un tipo por ahí Que cosa rara ahora está encima de mí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé Pero parece que ella se quiere vengar de él Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, mezcla agua con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque ella no tengo novia Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Y ahora es más solita Que yo tengo lo que el novio no tenía Tan solo dos minutos se me monte encima Ella quiere que esta noche la hagan mía Que la garrica la lleve pa' la esquina Y sé que tengo lo que ella atrás no tenía Se pegó, se pegó, nadie me la quitó Se pegó, se pegó, creo que se enamoró Se pegó, se pegó, nunca se despegó Se pegó, se pegó Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Mezcla agua con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Con su voz se asesina Me dice, ya trabamos, que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos en la sala y termina en buena piscina Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novio, si tu novio, te termina, mezcla aguaros con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salí a vivir porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Que trae atrás, Lulo Canal, Lulo Canal